Hago intentos de sacarte de mi vida de curarme las heridas que causó tu cruel adiós Cada vez me pesa más que esta mentira de contarle a todo el mundo que no extraño tu calor Amo planes por si alguna vez tú vuelves si de pronto me extrañaras y las cosas no van bien Para nadie más quiero vivir la vida Yo no esperaré mil años, voy corriendo a donde estés Yo vivo abrazándome lo poco que me queda de tu olvido Caminando entre el silencio estoy perdido Hoy buscando entre la gente tu mirada y tú no estás Yo vivo con el alma hecha pedazos por no verte Con la estúpida esperanza de tenerte Con el miedo, tanto miedo de saber Que no vendrás Yo vivo abrazándome lo poco que me queda de tu olvido Caminando entre el silencio estoy perdido Hoy buscando entre la gente tu mirada y tú no estás Yo vivo con el alma hecha pedazos por no verte Con la estúpida esperanza de tenerte Con el miedo, tanto miedo de saber Que no vendrás Con el miedo, tanto miedo de saber Que no vendrás Que no vendrás Con el miedo, tanto miedo de saber